Estamos hablando que hace, les dieron sus ministraciones a los partidos políticos que están hasta ahorita, de enero, febrero y marzo. Entonces, pues de darse la constitución de este partido político local, estaríamos hablando que en julio estaríamos nosotros aprobando la nueva resignación de estos recursos a los mismos partidos que les hemos venido dando estos recursos, que habremos de hacerlo hoy en abril, en mayo y en junio, una vez que se apruebe este nuevo partido, de ser así. Y luego estarlo incluyendo en ese mismo monto de los 97 millones. Es importante que se sepa eso de la ciudadanía.